Mucha gente me pregunta cómo armar un equipo de SRE o un equipo de ingeniería de la forma ideal. ¿Cuántos juniors necesitamos? ¿Cuántos líderes? ¿Qué es lo que es un líder? ¿Qué es lo que es un manager? Y vamos a hablar un poquito de todo eso y voy a contarles las experiencias que yo he vivido y cómo me parece a mí que es la forma de armar un equipo perfecto de ingeniería. Esto se puede aplicar para un equipo de SRE, un equipo de desarrollo o cualquier otra cosa con respecto a ingeniería. No estamos hablando de equipo de mecánicos acá o de pilotos de fórmula 1. Obviamente eso es el vídeo que sale la semana que viene. Vamos a empezar por arriba entonces la persona más importante del equipo es el manager. Esta persona lo que se encarga es de tener reuniones con los ejecutivos, o sea tener reuniones con el CTO de la empresa, con el CEO de la empresa, con el VP y se encarga de comunicar el camino que viene desde arriba, las prioridades hacia el equipo. También ataja esas tareas. Es muy importante que el manager se encargue de decir no. Esto es súper importante, no se imaginan lo difícil que es que vengan muchos equipos de otros lados y que te digan, che necesito esta cosa para mañana, necesito esto porque tenemos que entregar. Es muy importante para el manager poder frenarlos y poder priorizar y decir, bueno, está bien, la dirección de la empresa es este proyecto. Si vos venís y me pedís otra cosa que no esté relacionada con ese proyecto, es muy probable que te deje para el final de la lista. Entonces es súper importante que el manager sea la persona que ataja y prioriza esas tareas, teniendo en cuenta la dirección de la empresa. Es poco probable que el manager haga cosas técnicas. Obviamente depende del tamaño de la empresa y al principio, cuando la empresa es chica y tiene poca gente, sí, es probable que el manager esté ahí codeando o reiniciando servidores. Pero a medida que la empresa va creciendo, el manager no debería ser nada técnico, ya que posiblemente ni siquiera tenga experiencia. Los mejores managers que yo he tenido no han sido técnicos. Te sorprendería lo buenos que han sido. No tienen que saber Docker, no tienen que saber Kubernetes, no, no. Tienen que saber manejar equipos, manejar prioridades. Obviamente lo van a entender y lo van a aprender una vez que trabajen en la empresa y las personas que trabajan en el equipo le van a enseñar un poco, pero no necesariamente van a tener que estar tocando código o servidores. Bueno, la segunda persona más importante del equipo es el líder técnico. El líder técnico se encarga de hablar y coordinar con el manager sobre esas prioridades que llegaron y tomar las decisiones de cómo atacarlas. Te doy un ejemplo. Viene el CTO de la empresa y dice necesitamos que ahora hagamos una nueva región en la empresa. Tengamos que poner nuestros servidores en Europa. Buenísimo. El manager llega a esa petición, prioriza, habla con el líder técnico y el líder técnico dice bueno, esto lo vamos a hacer de esta forma, con estas herramientas técnicas. Este es el proyecto que vamos a hacer juntos y vamos a priorizar estas tareas entre nosotros dos. Obviamente el líder técnico, como su nombre lo indica, es un experto en la parte técnica y va a decidir qué tecnología y la arquitectura que vamos a usar en este proyecto. Es muy importante que el líder técnico sea como la mano derecha del manager. O sea, se va a asegurar de que esas prioridades que vienen de arriba también se pasen para los demás integrantes del equipo. Y el líder técnico también generalmente se encarga de asegurarse que se sigan buenas prácticas. No solamente a nivel técnico, sino a nivel de comunicación entre equipo y equipo. Este líder técnico es muy probable que no toque tantas cosas técnicas, pero obviamente mucho más que el manager. Yo diría que un líder técnico puede tocar entre 30% y 40% de su tiempo haciendo cosas técnicas, ensuciándose las manos con código, digámoslo así. Obviamente depende de la seniority de ese líder técnico. Si es un líder técnico con un nivel de seniority muy alto, es muy probable que esa persona tenga un puesto alto también a nivel empresa. O sea, que pueda ser, por ejemplo, un chapter lead, un líder que se encarga de elegir tecnologías y hablar de arquitectura a nivel ingeniería de todos los equipos. Entonces, en este caso, esa persona va a tener menos tiempo incluso para hacer cosas técnicas y se puede reducir incluso hasta el 20% del tiempo. O sea, que un líder técnico puede estar haciendo solamente 20% de su tiempo en cosas técnicas. Bueno, ya tenemos las dos personas más importantes del equipo, pero tenemos terminado, sino que también necesitamos gente muy inteligente y muy capaz técnicamente. A estas personas se le dicen los senior, posiblemente, y yo diría que tengamos uno o dos. ¿En qué se caracteriza esta persona? Yo siendo el líder técnico, sé que si le doy una tarea a este senior, lo va a resolver de forma independiente y lo va a resolver bien. Va a tomar las decisiones correctas, va a usar la tecnología que yo le diga e incluso le puedo dar la posibilidad de que elija la tecnología y yo me voy a olvidar. No va a necesitar que yo le tenga que ayudar o que le tenga que estar liderando y haciéndole micromanagement y diciéndole por dónde tiene que ir. Ese genio técnico, ese senior, va a poder resolver los problemas por sí solo. Y no solamente eso, sino que va a apoyar a los demás integrantes del equipo y va a asegurarse que los demás integrantes del equipo también tomen buenas decisiones y sigan las buenas prácticas. Yo diría que este genio técnico o senior le dedica el 80% de su tiempo a hacer cosas técnicas, o sea, a codear, a manejar servidores. Y el 20% posiblemente sea estar charlando con el líder técnico o ayudando a los demás integrantes del equipo. Esta persona, este genio técnico senior, con su experiencia puede mejorar la calidad técnica a nivel empresa. Bueno, entonces ya tenemos 3 o 4 personas en nuestro equipo. Ahora necesitamos un semi-senior. Un semi-senior es una persona que tal vez no tiene tanta experiencia como el genio técnico. Necesita un poco más de guiado, pero podés confiar en esa persona para que haga tareas de mediana complejidad. Le podamos dar tareas de mediana complejidad y las va a resolver 100% de forma independiente y ya conoce y aprende constantemente estas buenas prácticas que le enseñan el líder técnico y el genio técnico para poder empezar a convertirse en un genio técnico y poder empezar a compartir esos conocimientos y empezar a enseñar a las demás personas. Yo pondría un semi-senior en un equipo. Y finalmente, y esto es opcional, pero creo que por un lado también es bastante importante, necesitamos un junior. Bien, como podés ver este equipo tiene 3 o 4 personas muy buenas técnicamente y tenemos una persona que recién está aprendiendo. Pero ¿por qué nos sirve un junior en un equipo? ¿Por qué un junior lo ponemos en un equipo? No solamente porque es más barato, que seamos realistas, muchas empresas contratan juniors porque es más barato, sino porque hay tareas que los seniors y los líderes técnicos no deberían estar dedicándole tiempo. ¿Por qué? Porque el sueldo que le pagas a un líder técnico o a un senior es mucho más alto y no tiene sentido que haga esas tareas que pueden llegar a ser despreciables o pueden llegar a ser... Despreciables suena mal. Que pueden llegar a ser no tan importantes. Estas tareas son tareas simples o repetitivas. Por ejemplo, rotar contraseñas, encargarse de accesos, limpiar código viejo, manejar monitoreo. Son tareas que son importantes, hay que hacerlas, pero no necesariamente necesitamos una persona que tenga 15 años de experiencia para hacerlas. Lo puede hacer esta persona que recién está aprendiendo. Y lo bueno de esta persona que recién está aprendiendo es que tiene hambre de conocimiento. Entra a la empresa y está como loco. Es un tigre. Un tigre enjaulado, desenjaulado. Acaba de salir de la jaula. O está en la jaula. Pero es un tigre que está como loco y quiere comer. Quiere aprender muchísimo. Quiere llenar su cabeza de conocimiento. Y ahí es donde le empiezan a llegar esas tareas de los líderes técnicos, los genios técnicos, que no solamente le van a dar tareas, sino que lo van a guiar a que resuelva esas tareas de la forma correcta. Y esa persona está aprendiendo constantemente. Es un sueño para un junior estar trabajando con gente que sabe mucho. La mejor forma de aprender es aprender o estar trabajando constantemente con gente que sabe mucho más que vos. Y esto es algo que se aplica a muchas cosas. Voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero cuando jugás a un juego de FPS, el Counter Strike o alguno de esos. Si vos metés a una persona que recién empieza y la ponés a jugar con gente que es muy buena, va a aprender mucho más rápido que si lo dejás que aprenda solo. Obvio. Si vos lo pensás, es obvio. Va a tener la experiencia de lado, lo van a matar a tiros todo el tiempo, pero de a poco va a empezar a hacer algunas cositas. Esto es lo mismo con el junior. El junior va a aprender muchísimo más rápido cuando esté al lado de gente que sabe mucho. Entonces hay que aprovechar ese junior, porque podés darle esas tareas que tal vez no tenés ganas de hacer, pero el junior lo va a poder hacer. Hay algo importante acá con respecto al junior, es que le vas a dedicar mucho tiempo desde el equipo para ayudar a este junior a que haga las cosas bien. No digo micromanagement, pero es muy probable que el 80% de su tiempo, el 75% de su tiempo sea guiado. O sea que hay gente que le va a tener que estar sobre el hombro mirándolo y que esté haciendo las cosas bien. Esto es algo temporal. Yo diría que un junior pasa a semi-senior en pocos meses, en seis meses tal vez. Entonces no necesariamente si contratás a un junior lo vas a tener que estar siguiendo y guiándolo por años. No. Rápidamente esa persona va a aprender, de nuevo. Esta persona está rodeada por gente que sabe mucho, así que va a aprender muy rápido. No tengan miedo de contratar juniors. Los necesitamos. Las juniors son buenas para las empresas. Hay momentos en donde tal vez una empresa no necesita al junior. Eso es algo que también tenés que entender. No todas las empresas tienen tiempo para estar coacheando, para estar enseñando. Entonces tenés que encontrar justo el momento donde lo necesitas. Y de a poco ese junior va a aprender esas buenas prácticas y se va a convertir en un semi-senior y posiblemente en un genio técnico. Y eso es poco tiempo. Así que bueno, finalmente tenemos un equipo de seis personas. Como puedes ver, es un equipo chico. ¿Y por qué hago un equipo de seis personas cuando puede ser una empresa de mil? Y porque acá lo que tenés que hacer es algo que se llama Pizza Teams, algo así. Creo que lo dijo Amazon una vez. Básicamente tenés que hacer equipos donde lo podés alimentar con unas pizzas. O sea que un equipo no tiene que ser de 20 personas. Tiene que ser de 5 o 6. Si tu empresa empieza a crecer, simplemente crea más equipos. No agrande los equipos. O sea, escala horizontalmente, como los pods. En lugar de hacer un pod gigante o un equipo de 20 personas, hace muchos equipos de 5 o 6 personas. Y obviamente de las tareas más específicas a cada uno de esos equipos. Es mejor siempre hacer trabajar con equipos chicos. Es mi experiencia. Y lo he visto en todos lados. Los equipos tienen que ser de 5 o 6 personas. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido alguno. Suscríbete para más videos. Dale, me gusta si te gustó. Dale, no me gusta. Si vas ahora que creas una startup y levantás 5 equipos y tu empresa empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y empiezas a meter más seniors y más líderes técnicos y pones 50 managers en cada equipo. Te dije, los equipos tienen que ser chicos. Y de repente esos equipos gigantes, un día se cae el sitio. Y decís, bueno, leí en la página de Amazon que las pizza teams lo puedes alimentar con una pizza. Le llevas una pizza al equipo. 3 personas se comen una porción cada una. Se acabó la pizza. Se te cayó el sitio. Te caíste. Te cayó todo el sitio. ¿Todo por qué? Por no comprar suficientes pizzas. Esto es lo que vamos a aprender en este video. Hay que comprar más pizzas.